¿Sabías que existen más de 20 tipos de bonsais distintos y que algunos de sus nombres significan cosas tan variopintas como serpentina, bailarina o intuición? Soy Lir, experto de verdecora y en este vídeo vamos a ver clasificaciones de tipos de bonsai. Primeramente, y como ya hemos hablado en otros vídeos, hablaremos de nuestro bonsai por su ubicación. La ubicación en el bonsai es quizá la parte más importante de su cuidado, por ello tendremos que tener claro que según nuestras especies tendremos bonsais de exterior y bonsais de interior. Habitualmente tenemos los olmos chinos que los solemos considerar como árboles de exterior. Aquí en España tenemos también las higueras, que es un árbol que encontramos prácticamente en cualquier jardín y que también es un árbol de exterior. Nuestros bonsais de higuera tendrán que ir en el exterior. Los tejos, que crecen habitualmente las zonas sombrías de las montañas, también deberían de ir en una zona exterior. Por otro lado, tenemos bonsais tropicales como por ejemplo el ficus, que son bonsais que tienen que ir en una zona de interior donde las temperaturas son estables durante todo el año y además no tienen tanta insolación como tendrían en exterior. También tenemos como bonsais de interior el carmona o té de fukien, que viene de la región china de fukien, es una zona tropical y por lo tanto se va a adaptar muy bien a los ambientes de interior. De hecho lo que prefiere este bonsai es tener temperaturas muy muy estables y sobre todo es conveniente pulverizarlo ocasionalmente porque requiere cierta humedad ambiental. También tenemos la portulacaria afra, que en este caso es un mixto. Puede vivir en zonas donde la temperatura no suele bajar demasiado en el exterior y en zonas donde hacen fríos intensos lo deberemos de tener dentro de casa, siempre siempre en zonas muy muy bien iluminadas. Otra forma de clasificar nuestros bonsais es atendiendo a su superficie foliar y en esto estamos hablando a nivel botánico de si son perendes o caducifolios. En el caso de la mayoría de árboles de exterior como por ejemplo la higuera o el olmo, vamos a ver que son caducifolios, pierden la hoja a lo largo del invierno. Sin embargo las especies de interior, las especies tropicales, como viven en climas donde las temperaturas son más estables, no necesitan hacer este proceso de pérdida de hoja, así que la mayoría de ellas son especies que mantienen sus hojas durante todo el año, como por ejemplo el ficus, el sageretia o el carmona. Teniendo en cuenta esto, hay especies que en ciertas ubicaciones se mantendrán perendes y en otras se volverán caducifolias. De hecho, nuestro olmo, que lo he nombrado como una especie que es caducifolia, solo será caducifolia en los sitios donde el clima sea más adverso. En zonas donde el clima no tenga cambios bruscos, permanecerá como un perendifolio. También podemos clasificar nuestros bonsais por especie. Por ejemplo, tenemos coníferas, como por ejemplo el tejo que tenemos aquí, que es un perendifolio. Como comentaba antes sobre la duración de su hoja o el mantenimiento de su hoja y su superficie foliar, en el caso de los perennes, son árboles que pueden estar en zonas donde podamos mantenerlas muy muy limpias, ya que no van a perder la hoja durante todo el año. Sin embargo, los caducifolios, como por ejemplo la higuera, tendremos que tenerlas en sitios que podamos ensuciar, ya que éstas van a perder la hoja a lo largo del invierno y tendremos que limpiarlas del suelo. Más especies que tenemos habitualmente en bonsai. Esto es una metasecuoya. Es un bonsai que si lo plantásemos en la naturaleza se haría una planta enorme. Tenemos también olmos. De hecho, son muy muy habituales en bonsai y casi siempre suele ser uno de nuestros primeros bonsai. En este caso es el olmo chino y es muy muy apreciado por la reducción de su hoja y la compactación de su masa foliar. Otra de nuestras grandes estrellas dentro de los bonsais, en cuanto a especies se refiere, está el ficus, ya que es una especie muy muy resistente y que siempre solemos tener dentro de casa porque se adapta muy bien a este clima. El sageretia es otra de nuestras especies de interior y, de hecho, lo ideal es ir conociendo cada una de las especies que tenemos. En el caso del sageretia sabemos que es una planta que es un falso ciruelo y que normalmente va a dar flores y frutos. En el interior, dentro de nuestra casa, podremos dar un toquecito de color gracias a sus florecitas pequeñas blancas y, además, en el momento en el que salgan los frutos veremos que van cogiendo tonos amoratados o rojizos. El olivo es otra de nuestras estrellas en lo que son bonsais de exterior. Lo conocemos muy muy habitualmente porque prácticamente en toda la península ibérica vamos a encontrar olivos y los podemos encontrar también en bonsais, siempre en zonas de exterior y muy muy bien iluminadas. La mayoría de ellos, si los cuidamos correctamente, también van a dar aceitunas. En la clasificación por tamaños veremos que empiezan desde tamaños muy muy pequeños hasta tamaños especialmente grandes. Tenemos el shito o keshitsubo, que es un árbol que cabe en un dedal que se puede llevar, se puede portar en la yema de nuestro dedo pulgar, que es hasta 8 centímetros de alto. Normalmente, en la clasificación por tamaños siempre contamos desde la base del tronco del árbol hasta la última hoja de la copa, hasta la parte de más arriba o atama, el ápice. En este caso, me voy al segundo tamaño, que sería mame. Es un árbol que se puede portar en la palma de una mano. Mame es hasta 15 centímetros desde la base del tronco hasta la parte más alta del mismo, como os comentaba antes, en el caso del shito o keshitsubo. Después de este árbol encontraremos habitualmente el más con el que se suele empezar, que suele ser el shohin. Es el bonsai para principiantes. Es de un tamaño medio, no es especialmente grande ni especialmente pequeño. Se puede trabajar muy muy bien por su tamaño. Lo podemos tener prácticamente en cualquier zona de la casa y va desde la base del tronco. A la parte más alta, son 21 centímetros máximo. Después del shohin, nos iríamos al chuhin, que es entre 21 y 40 centímetros de altura, como puede ser, por ejemplo, esta metasecuella que tenemos aquí. Luego nos iríamos a bonsais especialmente grandes. Nos iríamos a los komono, que son bonsais que ya estarían casi hasta los 60 centímetros de altura. El homono, que es hasta un metro de altura, como estos que tenemos aquí. Luego encontraríamos el chumono, que es uno de los favoritos de los coleccionistas que adquieren árboles muy grandes, que estaría hasta un metro treinta de altura. Y por último sería el bonsai imperial, que son bonsais superiores a un metro treinta. Habitualmente no suelen sobrepasar los dos metros, pero estarían en torno a eso, un metro cincuenta, un metro setenta. Eso es bonsai imperial y normalmente tiene que ser movido por varias personas. Teniendo en cuenta que estos que tengo aquí son homonos y pertenecen a las escuelas chinas, vamos a hablar ya de las escuelas, que es otra forma de clasificación del bonsai. Las escuelas chinas se caracterizan por haber sido las escuelas que se iniciaron al principio en el tema del bonsai y son escuelas que son muy, muy naturalistas. Se buscan siempre el resaltar una parte importante del árbol o acompañarlo con cosas muy, muy vistosas. En el caso, por ejemplo, de la escuela china Li, se caracteriza por tener troncos muy, muy gruesos y muy, muy poderosos. El árbol nos transmite una estabilidad y cierta fuerza. En el caso de la escuela Shuzong, normalmente es una escuela que trabaja las copas de los árboles, el hacer copas frondosas y el que tenga una vistosidad en la parte aérea. La escuela Yangzhou, a la que seguramente pertenezcan estos árboles, porque lo que busca es que tengan troncos muy, muy retorcidos y con formas muy, muy marcadas, muy dramáticas, es una escuela que no solo busca esto, sino que además represente ciertas formas naturales, como por ejemplo un dragón o, similar, un tigre. Siempre buscan el que se asemeje a algo que vemos en la naturaleza. De hecho, lo podemos asemejar y lo podemos alinear a lo que en Europa se dio como el fenómeno de la topiaria, el hacer en los setos formas de animales, pero en este caso, en bonsai. En el caso de la escuela Sichuan, lo que se busca es muy parecido a la escuela que hablábamos antes y siempre que tengan forma de serpiente o dragón. De hecho, habitualmente en las exposiciones de bonsai grandes vamos a encontrar por lo menos un representante de esta escuela, ya que son muy, muy populares y siempre los hemos visto en viveros de China y de Taiwán, árboles de este tipo. Se pusieron muy, muy de moda a lo largo de los 70 y 80 y siempre, siempre, siempre podremos verlos en muchas películas de esta época. Por otro lado, y en lo que más se ha desarrollado en China a lo largo del tiempo, es la escuela del penjing, que no es una escuela propiamente dicha, es la representación de paisajes naturales a través de miniaturas con el propio árbol. Para que os hagáis una idea, sería como si en nuestra bandeja de bonsai, bonsai, pusiésemos no solo nuestro árbol, sino también una serie de figuritas de porcelana que representasen gente andando por un parque o similar. En el caso de las escuelas japonesas, son más tradicionalistas y lo que buscan es asemejar el árbol a un árbol que se ha visto en la naturaleza. Habitualmente podemos ver los árboles representados como si estuviesen en la ladera de una montaña y la forma es en la que crecerían según el punto en el que estuviesen en esta ladera. Os voy a poner un ejemplo gráfico. En el caso de que viviesen en la parte más baja de la ladera, encontraríamos árboles en bosques que serían completamente verticales, como este que tenemos aquí, o verticales informales con cierto retorcimiento de tronco, pero sin que fuese especialmente marcado. En este caso, de hecho, nuestro tejo tiene un ligero movimiento, pero no es un movimiento muy, muy marcado. Esto se conoce como moyogi y es uno de los árboles de esta escuela japonesa. Por otro lado, si creciese un poquito más alto en la montaña, tendríamos árboles tipo kengay o hankengay, que es lo que se conoce como cascadas y semicascadas. Habitualmente van a crecer en los precipicios y van a ir cayendo. En este caso sí que se buscan las caídas y movimientos dramáticos. Como veis, nuestra portulacaria no solamente no crece hacia arriba, sino que crece casi horizontal y empieza a caer. Habitualmente, según la posición en la que estén dentro de esta ladera imaginaria, va a tener una caída más dramática o menos dramática. Junto a ellos, en la parte alta de las montañas, vamos a encontrar lo que se llama habitualmente troncos inclinados o azotados por el viento. En el caso de estos troncos, lo que vamos a encontrar es que solamente crecen o formamos nuestro bonsai creciendo única y exclusivamente hacia un lado, dejando la otra parte completamente pelada. Cualquier árbol joven podemos formarlo para que tenga esta forma. Y no puedo dejar de mencionar las escuelas europea y americana, en las cuales dejamos al bonsai crecer de manera naturalista, le dejamos a su aire, por así decirlo. Lo único que vamos a hacer va a ser mediante pinzado, ir recortando la copa para evitar que crezca más por un lado que por otro. En este vídeo hemos hablado de las clasificaciones de bonsai según tipo y hemos aprendido mucho más sobre la cultura del bonsai. Espero que os haya gustado y haya despejado muchas dudas sobre estos pequeños arbolitos. Si queréis, podéis suscribiros a nuestro canal de Verde Cora para encontrar nuevos vídeos y contenidos cada semana. Soy Lid, nos vemos en Verde Cora. ¡Nos vemos en la próxima! Gracias.